¿Qué? Se le cayó el ice cream en las pompis al perro, mira. El bebé se la tiró. ¡El bebé está llorando! Allí, ve, está llorando el bebé. ¡Aww! Dale vuelta. A ver, ¿qué más? ¡Oh! El perro se comió toda la espagueti. ¡Aww! Ay, ¿te gusta el papi? ¿Lo quieres? ¿Tú quieres el perro? ¡Ay! ¿Tú quieres un papi? ¡Bye, bye! Bye, bye, papi. Dile. ¿Dónde está el papi? ¿De qué color es el papi? ¿De qué color es? ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Ahí está el perrito! ¡El papi! ¡Oh! Otra. ¿Lo quieres? Te vamos a tener que comprar un papi cake. ¡Muchas! ¡Papá!